¿Qué espera, mi niña? ¿Y qué quiere que haga? No hagas preguntas tontas, niña estúpida. ¡Desnúdate! ¡Apúrate! No necesito que me grites, ¿sí? ¿Quiere? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo te grito lo que se me da la gana. ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me va a lastimar! ¡Me va a lastimar! ¡Me va a lastimar! Me entendiste, ¿verdad? Me entendiste, mi amor. Me entendiste. Me entendiste. ¿Verdad que me entendiste? ¡Verdad! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Suélteme, por favor! ¡Por favor, se lo pido! Perdóname. Es que... A mí me gusta mucho... ¿Sabes qué? Peinar a las mujeres. Así. Así. Que se vean bonitas. ¿Sí? Sí. Qué bueno, ¿eh? ¿A dónde vas, escuicla? ¿A dónde vas? Ay, no, no, no me pegue. Mire, es que... La verdad, a mí no me gusta la violencia. No, no, no me gusta. Y si quiere, yo hago lo que usted me pida, lo que me pida, pero no me haga daño. Claro que vas a hacer lo que yo quiera. Para eso... Para eso, ¿para qué? Ay, no, 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 que así me va a lastimar. Me va a lastimar. Yo no quiero que me lastime. No, no, no. A mí mismo me lastima. Y sí, mejor... Deja que me vaya. Sí. No te vas a ningún lado. Ay, preciosa. Ya no voy a ser violenta. Yo te lo prometí. Ven. Ya no voy a ser violenta. Ay, tía. ¿Sabes qué? No. Eres una mil golpa. Es por eso me pagó. Porque soy una golpa, ¿no? No te atrevas a contestarme, niña babosa. Ay, me duele. Ay, no. Ven para acá. Ven para acá. Ay, me duele mucho. No me duele. No. No. ¿Vas a ser mía? Ay, me duele. 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 No, no. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay, me duele. No entiendo El ingeniero Jiménez tiene una gran reputación Pues quién sabe de qué tenga la reputación, Mariela A ver, a ver, chiquita Oye, ay, ay Ay, ay, me duele A ver, a ver, chiquita Me duele mucho, Mariela